... José, no tengas miedo de coger a María, tu mujer... ...porque la criatura que hay en ella... ...viene del Espíritu Santo... ...hoy es una fiesta pues muy entrañable... ...hoy cerramos la natividad de Santa María Virgen... ...en definitiva, el cumpleaños de la Virgen María... ...a María se ha llamado con razón la aurora... ...si el amanecer es cuando el sol se levanta del horizonte... ...la aurora es cuando empieza a clarear un poco la noche... ...y ya esa tiniebla que estaba tan oscura, tan intensa... ...empieza como a deshacerse y un poquito de luz... ...hace que la tiniebla pues no vaya siendo tan cruel y tan fuerte... ...María es la aurora en el sentido que María es... ...la presencia, la llegada de María a la tierra... ...es ya el cumplimiento de la promesa... ...cuando en el Génesis vemos como la serpiente engaña... ...el demonio en definitiva, engaña a la primera pareja humana... ...y entonces hace esa promesa diciendo que un descendiente de la mujer... ...pisará la cabeza de la serpiente cuando le quiera morder... ...bueno pues ese descendiente que es Jesús... ...uno del linaje de la mujer, aplastará la cabeza... ...eso comienza a cumplirse en María... ...María es la nueva Eva... ...María es la segunda oportunidad que Dios da a la humanidad... ...si la primera Eva fracasó con su libertad... ...y se dejó seducir por el mal... ...la nueva Eva que es María... ...con su libertad, sin pecado original... ...pero con completa libertad... ...siempre dijo sí al plan de Dios... ...ella siempre estuvo dispuesta a hacer la voluntad divina... ...y por más que recibiera tentaciones, mentiras... ...ella siempre estuvo disponible a la voluntad divina... ...disponible al plan de salvación sobre los hombres... ...por eso todos los cristianos estamos en deuda con María... ...todos estamos en deuda con ella... ...todos estamos agradecidísimos... ...y todos honramos y veneramos por supuesto a la Virgen Santísima... ...claro que sí... ...y hoy que es su cumpleaños, ¿en qué casa? Cuando es el cumpleaños de la madre de familia... ...pues no se le hace un regalo, se le da un beso... ...se la trata con más cariño... ...no sé, piensa, te gustaría hacerle un regalo a la Virgen... ...a tu madre la Virgen María... ...no se te da que la compres a lo mejor... ...pero sí, pues que la reces... ...un misterio del rosario con más cariño... ...que hagas una obra de caridad... ...que esos son los regalos que más le gustan a María... ...que llames a un familiar... ...que hace mucho tiempo que no hablabas con él... ...porque estás a lo mejor un poco más frío... ...que reces un poco más por esas personas... ...que a lo mejor lo están pasando peor... ...no sé, es decir... ...¿qué regalo le podría gustar a la Virgen María... ...que la hicieras en el día de su cumpleaños... ...a una madre el día del cumpleaños se le regalan cosas... ...no cosas materiales... ...sino cosas sobre todo espirituales... ...y por eso ojalá que todos digamos... ...felicidades mamá... ...felicidades Virgen María... ...muchísimas felicidades... ...me gustaría regalarte lo mejor de mi corazón... ...y lo mejor que puede haber es el amor a Dios... ...pero por supuesto también el amor al prójimo. ¡Gracias por ver el video!